La represión que mantiene el gobierno en contra de las manifestaciones cívicas evidencia un total irrespeto al derecho constitucional a la protesta, explica el ex procurador de la República, Alberto Novoa. Este derecho de protestar es consustancial a nosotros. Y lo que hizo la fuerza pública, llamada Policía Nacional, es atentar contra un derecho constitucional, un derecho adquirido, un derecho reconocido, adquirido, que no tenía por qué pedirle permiso a nadie, ¿verdad? Para protestar. Y además lo está haciendo bajo un ámbito de techo. Y no puede alegar, como escuché a alguien por ahí, decir que no pueden ir a los centros comerciales a protestar porque le estarían tan perjudicando el negocio a las personas estas, ¿verdad? Pero, perdonen, una cosa es la protesta cívica y otra cosa es la violencia con que fueron tratados los periodistas y otros ciudadanos. Sin embargo, hay quienes justifican el actuar de la policía y hasta culpan a los mismos opositores por ser agredidos. ¿Dónde lo están haciendo? En los centros comerciales. Oíme, no tienen por qué ir a un centro comercial. Ahí llegan familias, ahí llegan niños, ahí llegan ancianos. Y de repente va a suceder una desgracia. Yo quisiera que los centros comerciales sacaran un comunicado. En este centro comercial se permiten todas las manifestaciones públicas y políticas. Venga a este centro comercial bajo su propio riesgo. Porque esto puede generar heridos, pueden generar incidentes o accidentes, pues que nadie quiere. Váyanse a una rotonda, pero no a escudarse con los niños o con la gente que llega a pasar un rato a menos o llega a comprar a un centro comercial. Ahí tenemos el resultado. En este momento fue un periodista, en esa trifulca, que eso es lo que trae. Mañana puede ser un niño. Ninguna ley establece que yo pueda concurrir a un centro comercial. ¿Qué me prohíba? No, ninguna ley. Y ninguna ley me prohíbe que yo pueda manifestar mi posición y mi opción política en esos centros comerciales. Que le guste al gobierno, bueno, y si no le gusta, también. Pero no hay una ley aquí en Nicaragua que diga que los centros comerciales, ahí no puedo decir mi opinión política. Y la puedo decir en baja voz o en alta voz. Y por lo tanto, los muchachos y las muchachas que estuvieron protestando, esos tienen toda la razón y todo el derecho de hacerlo. Marcos Medina, Noticias 12.